el papa francisco convirtió en asociación privada de fieles a la controversial fundación pontificia escolas ocurrentes en un quirógrafo el cual es un decreto pontificio difundido este 17 de mayo por el vaticano aunque firmado el 19 de marzo en la solemnidad de san jose el papa francisco explicó que su decisión se basa en que la fundación pontificia escolas ocurrentes sigue hoy expandiendo su benéfica acción y estructurándose como una comunidad de comunidades y un movimiento educativo de carácter internacional y que por tanto requiere una nueva forma jurídica acorde a esta nueva realidad al respecto el documento firmado por el santo padre recuerda que escolas ocurrentes nace de sus raíces en los programas escuela de vecinos y escuelas hermanas desarrollados en la ciudad de buenos aires por iniciativa del entonces arzobispo cardenal jorge mario vergoglio y crece continuamente siendo hoy una inmensa red mundial de escuelas que comparten sus bienes teniendo objetivos comunes con especial atención a los de menores recursos como se sabe la nueva asociación privada de fieles no ha estado libre de controversias durante su existencia entre algunas de sus varias polémicas escolas ocurrentes ha recibido millones de dólares de donaciones pero no ha construido una sola escuela en todo el mundo asimismo en 2020 en el marco de su proyecto universidad del sentido la fundación invitó como expositores a referentes de la legalización del aborto y la ideología de género en el mundo